¿Qué opina usted del gobierno de Zapatero? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Le vamos a preguntar que si reciben alguna subvención del gobierno. ¿Reciben ustedes alguna subvención del gobierno? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué está pasando con los alcaldes? ¿Qué está pasando con el alcaldes? ¿Qué pasa con el presidente del gobierno? ¿Qué pasa con los presidentes? ¿Y qué es lo que pasa con los alcaldes de la isla? ¿Qué es lo que está pasando con los concejales? ¿Qué pasa con los concejales? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, vamos a ver. Venga para acá, venga para acá, mire. Vamos a ver, por favor. No me dé la espalda, hombre, que no lo reconoce. Venga para acá, mire. ¿Qué está pasando con el alcalde de Perde? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? Gracias.